que, bueno, se iba a realizar hoy, pero la verdad que lo interesante es poder profundizar un poco más en una técnica, la quincha, ¿no? Una técnica constructiva sustentable que creo que cada vez se va difundiendo más y termina siendo una opción más, ¿no? Para construir. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, acá te saluda Antonella. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por el tiempo, sabemos que... ¿Se escucha bien? Sí, sí, se te escucha bien ahí. Ah, bien, bien. No, digo, sabemos que estamos, estás ahí con el tiempo justo, por ahí te robamos unos minutitos para poder hablar. Decía yo una técnica constructiva sustentable que me parece que cada vez se difunde más y es una opción más para, bueno, para elegir y construir. Contanos un poco sobre esta técnica y, bueno, lo del taller también. Bueno, dale, te pongo en contexto un poco el taller. Nosotros estamos acá en un taller que se va a dictar, bueno, hoy, comenzó hoy y terminaría mañana, ¿sí? Estamos trabajando acá en Plaza Tacú, en una reserva natural urbana para, nada, que tiene como premisa apostar a este tipo de construcciones, ¿no? Nosotros dentro de la bioconstrucción hay muchos sistemas. Tenemos el adobe, que es el más tradicional, por ahí el más conocido. Ahí tenemos lo que es quincha, tenemos tapiales, tenemos el BTC. Y, bueno, la oportunidad de este taller es poder mostrar esta técnica que consiste en un entramado de madera, que, nada, es básicamente eso, que tiene un embarillado y adentro se rellena con todo lo que son, digamos, materiales de la zona. En este caso vamos a hacer con el tema del bufet. Bien. ¿Por qué está, te parece, Alejandro, está creciendo por ahí esta necesidad quizás de capacitarse o una elección también en bioconstrucción? Yo creo que es, digamos, una nueva mirada, hablando en un contexto general, ¿no? Que hoy en día por ahí uno apuesta más al cuidado del medio ambiente, entonces este tipo de construcción es apostar un poco a eso también, a esa premisa de no ser tan invasivo a la hora de construir. Entonces la idea es hacer siempre un relevamiento previo para ver de qué manera nosotros empezamos dentro de la construcción, más allá de los materiales, aprovechar todos los recursos que nos da la naturaleza. Por ejemplo, esto del sol, el tema del agua de lluvia, el viento. Entonces, por ahí la arquitectura tiene todo ese combo y ese lenguaje, digamos, más amigable. ¿Es rápido el método? ¿Es fácil montarlo? Ahí estamos viendo en imágenes el flyer donde se ve de fondo, bueno, un poco el sistema. Me da curiosidad pensar que, bueno, uno se imagina la construcción tradicional con los elementos tradicionales y de pronto ves esto que por lo menos te da la sensación de que es un poco más rápido. Sí, de hecho, una de las características principales de este sistema es eso, ¿no? La rápida ejecución. Nosotros acá en la provincia ya hicimos varias construcciones de este tipo, abocadas, digamos, a lo que serían ampliaciones más que todo. Y la premisa, digamos, es eso, ¿no? Que son construcciones muy económicas que tienen muchos beneficios en relación a lo que es la tierra cruda. Y de ahí el tema del, digamos, de la agilidad para construir. Porque es un, digamos, una arquitectura modular que se va repitiendo un bastidor base. Y en base a eso, la composición de unirlos en relación al proyecto. ¿Qué se tiene en cuenta? Sí, disculpa. No, no, no. Hay muchas, tenemos, bueno, como referencia nosotros a Jorge Belanco, que es un bioconstructor que tiene, es muy, digamos, característico acá a nivel nacional. Y él, los talleres que dan en este sistema, por ejemplo, construyeron con un grupo de 25 personas una casa completa con terminaciones en una semana. Entonces es bastante rápido. Bien. Pensaba también en las condiciones climáticas, Alejandro. Las riojas es un lugar sísmico, ¿no? Es una zona sísmica. ¿Estas cosas también influyen a la hora seguramente de elegir los materiales? Claro, de hecho, al ser, digamos, una estructura en madera, ¿sí? Y tener como característica, no sé si están viendo una imagen que tiene una serie de diagonales que se llama embarillado. Entonces eso lo que hace, digamos, es, hablando desde un concepto más estructural, termina representando lo que es la figura de un triángulo, ¿no? Entonces es la única característica que hace que rigidice la estructura y no tengamos problemas, digamos, por el emplazamiento acá en las riojas, ¿sí? Que sabemos que es una zona bastante sísmica. Bien. ¿Cuál fue la respuesta de la gente al taller, Alejandro? ¿Cómo? ¿Cuál fue la respuesta? Digo, la gente, es una actividad arancelada, pero de todos modos creo que la gente lo toma esto, como una capacitación, sin duda. Claro, sí. De hecho, este es el segundo taller que nosotros realizamos. El primero fue del cortado de adobe, este, bueno, es puntualmente del sistema de quincha y sí, la verdad que la gente está súper entusiasmada, cada vez somos malos que apostamos a este tipo de sistema y nada, entusiasmados acá en el sentido de que están directamente en el taller y alguien está cerca por acá, se podría llegar, no hay ningún problema, como para que nos vean acá, justo estamos en obra. Bien. La actividad es hoy y mañana. El que no fue hoy, o la persona que no fue hoy, ¿puede ir mañana de todos modos o no? ¿O es progresivo, digo, los contenidos? En realidad el taller estuvo planificado para dos días con continuidad, pero sí, sí, no habría drama. De última, si alguien se quiere acercar mañana para conocer un poco el sistema, no habría drama. Pero sí, como que no se va a hacer un repaso de la primera parte, ¿no? Bien. Mañana la idea de la planificación es poder terminar los muros. Y después de eso, ¿cómo incorporan la gente que hace otros oficios? La idea sería que el sistema, digamos, está planificado para poder hacerlo de una manera simple que cualquier persona que desee construirlo pueda hacer. Obviamente depende de la complejidad del proyecto. A veces quizás es necesario una supervisión técnica, pero de todos modos es un sistema que brinda mucha seguridad. Bien. ¿Puedes recordar la zona de Reserva Natural Urbana Tacu? ¿A dónde queda? Queda por el, a ver, si querés te podemos pasar por la ubicación por acá, por el WhatsApp, pero está cerca del Parque de la Ciudad. Bien. Por la calle, si nosotros seguimos la avenida esta que da el lado este del Parque de la Ciudad, viste que tenemos el puente del río Las Talas. Sí, sí. Bueno, ahí está, justo en esa plaza. Bien, bien, ahí está bien ubicada la zona. Lo último que te consulto, ¿cuál es la respuesta que tienen tus colegas, Alejandro, a empezar a indagar también en otras formas de construcción? Y en esto si encuentran los oficios para que trabajen también en algo distinto a lo que estaban acostumbrados o con lo que se formaron de pronto, ¿no? Claro. Y mira, el tema de la respuesta yo creo que está siendo muy buena. De hecho, ahora somos cada vez más los que apostamos a este nuevo sistema, que en realidad no es un nuevo sistema, sino es como volver a lo que es la arquitectura que caracteriza más que todo a la provincia nuestra. Si uno hace una estadística en relación a las construcciones, por ejemplo, todo el centro está en su mayoría construido con casas de adobe. Entonces, es como volver y cuidar un poco también el tema del patrimonio o la identidad que tenemos. En relación a la oferta que existe hoy en día, en relación a este tipo de construcción, también cada día los clientes son como que los que ellos deciden apostar por esto. Bien. Entonces, nosotros también tenemos que empezar a darle a dar esa respuesta. Me preguntan acá, vos decías que 25 personas trabajaban para construir en una semana. ¿Cuántos metros cuadrados estamos hablando para tener una relación? Y la... Bueno, nosotros acá al taller trajimos una maqueta modelo de esa vivienda que se construyó en una semana y tiene aproximadamente entre 70 metros cuadrados. Es bastante grande. Bien. ¿Y en costos podemos tener una estimación? No, el tema costo es muy variable, pero sí hay un porcentaje bastante notorio en relación al gasto en materiales, ¿no? Porque al tener materiales naturales, por ahí, es más económico que los industrializados. Y respecto a la mano de obra, sigue siendo, digamos, igual. El tema de los costos de albañiles y demás, las cuadrillos. Bien. O sea que es difícil decir aunque sea un promedio. Sí, porque depende mucho del sistema, depende mucho del proyecto, depende de qué se puede reutilizar desde el sitio de emplazamiento de la obra. Porque por ahí nosotros tenemos tierra muy buena y eso, al hacer algunas excavaciones, por ejemplo, en cimiento, se pueden hacer estudios del suelo y empezar a ver de qué manera podemos aprovechar eso. Bien. Lo mismo que por ahí, viste, que, no sé, se está por hacer un proyecto nuevo y se hace una limpieza del terreno y se empiezan a sacar, por ejemplo, el buffer, que es lo que más tenemos nosotros acá. Y eso también es material para poder hacer revoques, para hacer rellenos de muros. O sea, hay muchas funciones en relación al material. Bueno, ¿lo van a repetir al taller después, Alejandro? Seguramente, sí, sí, porque la idea es empezar a capacitar, digamos, en distintas técnicas y en los distintos tipos de las etapas que tenemos. Seguramente después vendrán talleres de revoques, seguramente después vendrán talleres de pintura, entonces pinturas naturales también, que ya hemos hecho. Alejandro Romero, arquitecto, bueno, a cargo de este taller de Quincha, gracias por este espacio con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y los esperamos. Muy bien, ahí vamos a difundir en un ratito un poco lo que decía la ubicación. 26. Muchas gracias. Chao, gracias, Alejandro.